Vamos a complacer con las notas Las notas amor Fandoche Vamos a bailar Para el hijado Para mi prenda La reina sobrinera Son las notas amor Cumbia 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 Música Maestro Vamos a bailar Venga la cumbia ¡Fantoche! ¡Vamos! 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 Cumbia Cumbia ¡Fantoche! ¡El grupo tormenta! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Para la respayuca! ¡Fantoche! ¡Fantoche! Cumbia Paz de ripas, de celos de este pet Para el sueño de su hijo Para Smiley Para el sueño de payasito Guazón Para su leña de este angelito Caso de anís De su rosita Angelita Pantoche Para mi copa el poni Y la barra de la chola Pantoche ¡Venga, somos cumbia, cumbia, cumbia! ¡Primero fue! ¡Adiós, amor, adiós! ¡Adiós, amor! ¡Las notas! ¡De amor! ¡Fantoche! ¿Les gusta o no les guste? ¡Descuadra o no les cuadre! ¡Siempre seremos sus padres! ¡Ruños, besos, otros de tres! ¡Para hablar con los gatos, gaste! ¡Siempre contigo! ¡Fantoche! ¡Un aplauso, machito, casillo, se derrumba! ¡Juanitos, veintisiete! ¡Hasta la tumba! ¡Para huichos, flacos, zapos, chicano! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Street Boys! ¡Desde las cinco de mayo! ¡Loco! ¡Ángel! ¡Para gaste! ¡El payaso, bueno, cumbia! ¡Fantoche! ¡Y esta es una exclusiva más! ¡Para Ernesto! ¡Sinilo Méndez! ¡Sonido Fantoche! ¡Puepa G! ¡En su veinticinco! ¡Puepa G! ¡Puepa G! ¡Fantoche! ¡Saca la nota! ¡Saca la rifa! ¡Saca la famosa que dita! ¡Fantoche! ¡Sue la rifa! ¡Para los gatos! ¡Es Máinni! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Cumbia! ¡Siempre con los suechos del éxito y dano y récord! ¡Destroje! ¡Las no sufríes, señor Alente! ¡Pasupide! 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 Y la mejilla de Ritmita La saluda de corazón Desde el crucero de Oso Pantoche En el sombrero llegó el boli El Pocimagi Para el sol y salgo copi Desde tierra blanca Pantoche ¡Venga un saludo! ¡Va para el Víjaro! ¡Mix Pedro Perea! ¡Ajá! ¡La conver, la conver, la conver! ¡Mismo nuevo! ¡Mix Pedro Perea! ¡La conver, la conver, la conver! Y la vaga de la chorri ¡Mix Pedro Perea! ¡La conver, la conver, la conver! ¡El cielo es azul! Y blanco es el color De mi rosario ¡Sus 13! ¡Representado barrio! ¡A después lo que ha buscado, la conver! ¡El sueño! ¡Aquelito lágrima, Lucito! ¡Has perdido de ser angelita! ¡Estringita! ¡Chaparrita! ¡La que la tiene bien chiquita! ¡Fantoche! ¡Ya lo vamos, gracias! ¡Niño de la noche, Chiboné Boni! ¡Cuando muera, mi alma estará con Dios! ¡Mi cuerpo bajo tierra! ¡Mientras eso pasa, seguiremos siendo! ¡Papiro 18, la salud! ¡Asaquilla no muera! ¡Fantoche! 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 ¡Guerrero 13, soldado! ¡Quitas un 13, que no le quieren! ¡Perro Polonacho! ¡Parechua, momia! ¡Dibunón! ¡Echara de Luqui! ¡Añale, Gabacho! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Papichulo, abuelito, meidichero, babés! ¡Para Blanco, Chicano, Chaggy! ¡Para Huichu, Rollo, El Sabo, Gazo! ¡Fantoche! ¡Ahora! ¡Los padrinos de la cubia! ¡Los famosas Lupita Peralta! ¡Luna García, Gerreco, Bumí! ¡La lana de Yuna Dallín! ¡Siempre con los reyes del éxito Irán y Records! Gracias, buenas noches, buenos días Vámonos al escenario Que retombe el escenario Ahora, así nos dependimos Fantoche